El Athletic saca pecho con su filosofía en el adiós a Kepa. El Athletic ha confirmado este miércoles el abono de la cláusula de rescisión del contrato de Kepa a Rizabalaga por parte del Chelsea. 80 millones de euros ha agradecido la aportación del portero y ha reivindicado el proyecto y la filosofía deportiva únicos del club. El conjunto vasco ha difundido un comunicado en su página web en el que, tras agradecer la aportación de Kepa durante el tiempo que ha permanecido en el Athletic, desde la temporada 2004 a 2005, se compromete a seguir trabajando para que formar parte de su primer equipo, siga siendo la máxima aspiración personal y profesional de todos y cada uno de los jugadores y jugadoras, representantes de un proyecto y filosofía deportiva únicos. El futuro del Athletic, se encuentra construido sobre una elección libremente adoptada en el pasado y que solo conlleva una sensación de orgullo, a la que, han servido cientos de jugadores y jugadoras que han considerado el primer equipo como su aspiración, señala el club. Esta apuesta, según el Athletic, se encuentra tanto en quienes han permanecido en el club a lo largo de su carrera deportiva por deseo propio como en quienes han tenido una salida no buscada fruto de las decisiones técnicas de cada momento. Estos jugadores, enfatiza el club, han sido, protagonistas de un genuino compromiso personal y colectivo, con el que cada una de las personas que componen el Athletic, no puede más que sentirse vinculada. La Liga de Fútbol Profesional ha certificado al Athletic a las 12 y 2 horas de este miércoles que Kepa a Rizabalaga ha cumplido los requisitos para la resolución unilateral de su contrato. Tras el pago de la cláusula, se espera que Kepa viaje en la tarde de este miércoles a Londres para incorporarse al Chelsea, poco antes del cierre del mercado en Inglaterra, este jueves a las 6 horas.